A ver, lo primero que te voy a decir, tengo que ser sincero, estoy total y absolutamente en contra de estas migraciones masivas como ha habido por Semana Santa en medio de la pandemia, no porque sea antipático irse afuera, está buenísimo que puedas descansar, que la pases genial, que te puedas tomar unos días de descanso. Pero es el momento, es realmente el momento, es tan desesperadamente el momento como para hacerlo en medio de esta segunda ola. Bueno, un equipo de la Televisión Pública está justamente para monitorear en Mar del Plata, en la Costa Atlántica, esta migración importante por Semana Santa. El fin de semana largo por las celebraciones de Semana Santa se transformó para los diferentes puntos turísticos de la Costa Atlántica como la prolongación de la temporada de verano, juegos en la playa, caminata y el mar. Nosotros ya venimos desde el primero de diciembre con toda una preparación, con los protocolos y que continúa hasta el momento, porque empezó la temporada del primero de diciembre hasta el 5 de abril. Y hemos implementado los protocolos, la gente la verdad que ha cumplido muy bien con todo lo que se le ha indicado. La verdad que estamos muy conformes porque nos sorprende gratamente que la gente sigue usando barbijo, respete el distanciamiento social, la higiene de las manos. Estamos viendo que está llegando bastante gente y se espera mucho más para sábado, para viernes y sábado también, se espera mucha afluencia de público. En San Bernardo, en Mar de Ajó, en Santa Teresita, en cualquiera de los puntos del municipio de la Costa, se disfruta este fin de semana largo, pero claro, se espera el sol, se espera el turista y también hay cuidados por el coronavirus por este momento que estamos atravesando de la pandemia. No preocupados, sino ocupados, mejor dicho, creo que es la palabra, pero siempre tomando los recados, barbijo, el alcohol, que vamos para todos lados, más que nada por ella, pero sí, cuidándose siempre, en eso no bajando el brazo. Con los nuevos protocolos que anunció la provincia de Buenos Aires, se disfrutó las playas de San Bernardo. Yo tengo lo necesario como para que nos cuidemos todos, para cada uno que no agarre el virus ese. ¿Están esperando más turistas que estén llegando? Yo no juro que va a venir más, a lo que era, ayer que había poquita gente, si esto mañana se va a llenar mal.